Una palma que tiene 400 años de antigüedad y que tiene una simbología muy profunda. La palma chilena, que es tan potente como nuestra bandera, como la araucaria, es capaz de resistir la adversidad permanentemente. La ataca el fuego, se quema su corteza, pero el corazón sigue vivo. Por eso es capaz de sobrevivir 400 años y más. Y hemos querido traer esta palma, que es un árbol demasiado noble, para plantarla en este barrio como un símbolo de resiliencia. Se podrá haber quemado nuestra corteza, pero nuestro corazón está sano y vamos a volver a florecer.